Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Airtime Mi nombre es Giovanni y en el video de hoy vamos a presentar un reloj bastante interesante Es un reloj que pertenece a la marca china Merkur Pero una submarca que ellos tienen, que bueno al final es todo lo mismo Que se llama Pierre Polen, en este caso es un Jumping Hours O sea un hora saltante, un saltarello Así que nada, tenía muchísimas ganas de reseñar un reloj así con ese aspecto tan vintage y tan bonito Me gusta, me gusta la idea, espero que os guste Vamos a ver el reloj juntos, vamos a ver un poquito lo que es la mecánica, el precio, un poquito de todo Las medidas, a mi personalmente me ha gustado, me ha llamado muchísimo la atención Y sinceramente creo que es un reloj, lo estoy barajando para dejarlo en colección Porque no tengo nada de este estilo y me ha gustado, me ha gustado Así que chicos nada, espero que les guste el video, si les gusta like Si no están suscritos al canal, suscríbanse y vayan a verme en Instagram Porque he puesto fotos de todos mis relojes, como este por ejemplo Que no es la correa original, con diferentes correas Así que chicos, disfruten del video Bien amigos, vamos a ver que tenemos aquí Este es el reloj del que os estaba hablando El Pierpolen Jumping Hours Un reloj, la verdad, bastante vintage Como un poquito lo que es la gama Pierpolen de Mercur Que es un reloj bastante vintage Ahora, una de las cositas que quería mostraros es esto Me ha gustado, me ha gustado muchísimo Bueno aquí vemos lo que es la marca Mercur Y aquí bueno, ya viene un poquito de todo Pero todo, todo bajo el nominativo de Mercur Mercur Group Ya sabemos que Mercur, y tiene un montón de cosas la verdad Bueno también aquí, aquí está la correa original que os mostraré ahora La correa esta de piel Porque yo creo que no es piel Pero bueno, vamos a verla ahora paso a paso Veremos todo, yo de hecho le he puesto esta porque me gustaba más Como le quedaba con lo que son las manecillas Que tienen el mismo color Así que he querido darle un poquito un toque así Diferente al reloj Me gusta más, sinceramente también es una correa que se puede mojar No sé hasta qué punto esto es cuero Y no sé hasta qué punto se puede mojar Pero bueno, quería que vieran un poquito esto Porque me ha llamado la atención Porque la parte superior de lo que es el estuche Es gris como la correa Y la parte inferior es naranja o salmón Como es aquí el cuadrante Bueno, vamos a hablar de reloj Veamos las medidas que tiene este reloj Voy a hacer un zoom Para que vean el reloj desde muy cerca Bueno, aquí tenemos un diámetro de 38,5 La verdad que perfecto para mi muñeca 46.4 es el Actulag en este reloj Podemos ver que la caja es bastante gruesa De hecho tenemos 12.9 Gracias también a este cristal abovedado Que le da todavía más grosor al reloj La correa para el cambio es 20 milímetros Medida perfecta A mí me encanta esta medida de 20 milímetros De hecho es la que más tengo aquí en casa Son correas de 20 milímetros Así que anillo al dedo para mí Y luego una cosita que me ha llamado la atención Ha sido el diámetro de la corona Tenemos una corona de 7 milímetros Ya casi aquí estamos rozando el tipo aviador Que los relojes Pilot Tienen que tener una corona O tenían que tener una corona de 8 milímetros Aquí estamos sobre los 7 milímetros de corona Corona muy bonita la verdad Y muy cómoda De hecho me ha parecido súper cómoda A la hora de lo que es mover o cargar el reloj Me ha parecido fantástico Tenemos un peso de alrededor de los 90 gramos Así que bastante ligerito No es nada pesado Y luego como materiales Sí que tenemos una caja de acero inox 316L Totalmente cepillada Cosa que me ha agradado muchísimo Porque realmente nunca he sido muy fan De lo que son las cajas Pues demasiado cepilladas Si me gusta ver Perdón pulido Si me gusta ver una parte pulida Pero los relojes por ejemplo Completamente pulidos La verdad que no me agradan demasiado Pero este sí Este me gusta porque es muy cepillado Tiene un buen trabajo Bueno no es un trabajo excesivamente bueno Es algo bastante básico Pero lo poco que han hecho Lo han hecho bien La verdad Me ha agradado bastante verlo También me gusta el hecho De que tenga Las perforaciones Para el cambio de la correa O sea los famosos Drillet Lacks Que podemos ver aquí La verdad que pienso Que es un reloj bastante bien estudiado El dial está súper bien hecho Me gusta este dial Tenemos cristal mineral Bueno ellos dicen Ardelex Pero aquí sí que la verdad A ver Mineral vamos a llamarlo mineral Porque también el Ardelex Al fin y al cabo Es un mineral Con un nombre Un poquito mejor estudiado Para que sea A nivel de marketing Va a vender más Pero bueno Al fin y al cabo Es un cristal mineral Y tenemos lo que es La corredita esta Que dice C ser cuero Pero yo creo chicos Que esto de cuero No tiene nada Me gusta el cierre Está bastante bien hecho En la parte interna del cierre Tenemos la escrita Mercure Watch Group Como es mucho De los apartados Que vamos a ver En este reloj Y aquí bueno Si nos ponen Genuine leather Pero no lo sé Hombre la correa No está mal No está mal Me gusta el color Le queda bien Con lo que es El colorcito Salmón De reloj Le queda bastante bien Es un color bastante neutro De hecho Queda bastante bien En cualquier reloj Digamos entre comillas Pero sí me ha gustado Me ha gustado tal Pero prefiero esto Me gusta mucho más La tela Este morelato Es una correa mucho De una calidad Muchísimo mejor Y de hecho También puedo mojarlo En el agua Así que es Water resist También me ha gustado Muchísimo Lo que es La tapa trasera Con el león De Mercure Creo que es un poco El logotipo De esta marca Que últimamente Ha mostrado Aquí en casi Todo su reloj Y aquí podemos Ver Design and made Mercure Watch Group Y me ha gustado También el tipo De la tapa trasera Que es una tapa trasera De rosca Con estos puntitos Para el agarre Y que abre mejor Y de hecho Abre bastante mejor Porque he ido a mirar El calibre Y abre bastante bien Muy cómoda Para abrir Porque es bastante Profundo el agujero Así que una vez Que metes El aparatito Para abrir la caja Genial Se abre perfectamente Y ahora vamos a hablar De la parte interna De su corazoncito Tenemos en su parte interna Un calibre Seagal ST17 Que es un calibre Que viaja 21.600 alternancias horarias Y nos ofrece Una reserva de carga De alrededor 38-40 horas Vamos a mirar Un poquito Lo que es La precisión De este calibre De hecho es un calibre Que no tiene muy buena fama Por ser un calibre Bastante O demasiado chino Pero sinceramente He tenido Otro Seagal No en esta versión Jumping Hours O sea Hora saltante Pero si he tenido Otro calibre Seagal Y la verdad Que nunca me ha ido mal Con ello Pero bueno Vamos a ver un poquito Este Está cargado completo Lo he cargado Y lo he tenido La muñeca Bastante tiempo Así que tiene que estar Bastante cargado Y vamos a hacer Una pequeña prueba Más bien Para hacerme un poquito Una idea De cómo va este calibre Y sobre todo De si es fiable o no Bueno Aquí tenemos 12 De momento 14 Vemos que no es Demasiado preciso Bueno No está del todo mal Por el precio Pero bueno Vamos a ver 338 grados de amplitud Viterror 0,3 Parámetro está a 52 Bueno Aquí los parámetros No los he mirado Para ver Qué parámetros Tenía correctamente El reloj Pero bueno Vamos a ver Vemos que la precisión Pues suele ser esa Más o menos Entre 12 16 Habría que darle También un poquito Más de tiempo Para hacer un estudio Mejor Probarlo en diferentes Posiciones De hecho Vamos a probar A ver Qué tal Justo para hacer Un par de pruebas Y que ustedes Se hagan una idea Más o menos De lo que es La precisión De este Calibre Aquí estamos Sobre los 18 24 Bueno No está bien Pero tampoco está mal Así que más o menos He movido otra vez Calibre Bueno Tiende a mejorar Tiende a ser esa Más o menos Yo creo La precisión Entre 12 Y 20 Segundos Al día Se podría regular Claro que sí No sería ningún problema Y bueno Yo no lo veo Demasiado mal He visto Cosas mejores Y he visto Cosas peores También Así que bien Aquí tenemos Más o menos Lo que es la precisión De este Calibre Bueno Voy a parar esto Iba a hacer una simple Pruebita Muy básica Y vamos a hablar De este dial Chicos Vamos a hablar De este dial Ah Otra cosita Que quería mostraros Es a ver No sé si se puede Apreciar aquí La amanecilla De los segundos Tenemos carga manual Y luego No me había fijado A ver si teníamos Parada del segundero Y chicos Confirmo que no hay Parada del segundero ¿Vale? No la hay Porque esto se sigue Moviendo Otra cosita Que voy a hacer La prueba y ahora La hora saltante Funciona Que aquí tenemos A las doce La hora Y la amanecilla De los minutos Pues normal Como la tenemos En otros relojes Lo que sí debería ser Que cuando llega Al sesenta Salta la hora Pero aquí Me he dado cuenta Que salta En el minuto Cincuenta y nueve No sé si lo han visto Voy a hacerla Otra vez PAM En el minuto Cincuenta y nueve Salta la hora PAM Así que Si lo dejamos En el cincuenta y ocho No salta Pero cincuenta y nueve PAM O sea que yo creo Que aquí hay un error De más bien De posicionamiento De la aguja Debería saltar Aquí en el sesenta Así que Otro errorcito Señores de Pierre Polen Pero nada Aún así El reloj me ha gustado mucho Aún así Me ha gustado mucho Bueno y aquí nada Vemos que tiene Lo que es el logotipo En relieve Aquí a las doce Pierre Polen Automatic La amanecilla Del small seconds Abajo A las seis Y también Este acabado Guilloche Que tenemos aquí En la parte central La verdad Que el dial Amigos A mi me ha gustado Me ha gustado muchísimo Me gusta verlo Es un reloj Cómodo de leer Para nada Me ha dificultado La lectura En lo que es En lo que lo he llevado En la muñeca Y nada Para mi Buen sabor de boca El precio Suele rondar Los 120 130 euros Me parece un precio Bastante razonable Por el reloj Que podría haber costado Un poquito menos Claro que si Que podría Pero no Pero no sé No tiene un acabado Tan mal O sea El acabado Me gusta Me gusta el reloj Me gusta todo El calibre Creo que es de Fiat Bastante bueno Y nada De momento Vamos a hacer pruebas Lo voy a seguir teniendo Aquí un tiempito Porque quiero probar Con el tiempo A ver este calibre Porque tengo mucha curiosidad Nunca había probado Un calibre de esto Mucho tiempo Pero si este Quiero probarlo Y quiero nada Hacer bastante prueba Porque Para ver Para ver si podemos fiarnos De este Sigal Ya que tenemos la ocasión De tenerlo aquí Pues vamos a probarlo Bastante tiempo Voy a hacer una prueba De la muñeca Para que vean Que la medida Si en este caso Es perfecta Me ha gustado muchísimo Y como pueden ver En mi muñeca de 17 Queda súper súper bien Me gusta verlo en la muñeca Me gusta el color Me gusta todo Muy muy bonito El precio Como os decía Os voy a dejar El enlace abajo En la descripción Tiene muchísimos modelos Muchísimos acabados De hecho Hay una infinidad De diseños De este tipo De reloj Y de parecidos Muy Lo que es la gama Pierre Polen Digamos Se enfoca muchísimo En lo que es El diseño Vintage Así que creo Que es bastante Interesante También echarle Un ojito A esa Esa parte De la relojería Que es la parte Un poco más De reediciones De modelos antiguos Así que Por mi parte Chicos A mi me ha gustado Amigos Os dejo los enlaces Abajo en la descripción Si les ha gustado El video Like Si no están suscritos Al canal Suscríbanse Vayan a verme En Telegram Os dejo abajo El enlace de Telegram Y también en Instagram Donde suelo poner fotos De todos mis relojes Con diferentes correas Así que chicos Nos vemos la próxima Chao